Como parte de la campaña Yo Amo la U de Caldas, se estrenó la nueva colección de artículos institucionales que buscan posicionar nuevamente la tienda universitaria y al mismo tiempo promover el sentido de pertenencia. En este momento en la tienda universitaria se van a poder encontrar diferentes productos como buzos, gorras, termos de agua, MOOCs, lapiceros, agendas, que pueden disfrutar toda la comunidad académica con nuestro hermoso logo y pues con todo el cariño y el amor que le estamos apostando en el marco de la campaña Yo Amo la U de Caldas. En la actualidad se adelanta un convenio para que el personal administrativo y docente pueda adquirir artículos con descuento de nómina. Recuerde que la tienda universitaria se encuentra ubicada en la unidad de servicios y mercadeo en el campus central bloque B del edificio Orlando Sierra.